Te maquillas los ojos de forma automática todos los días. Casi ni piensas en lo que haces y menos te detienes a considerar peligros. Ya es momento de tomar conciencia y saber que hay cosas que puedes estar haciendo cuando te maquillas los ojos que tal vez sean algo peligrosas. Almacenar el maquillaje en lugares cálidos. La guantera del auto o tu bolso en días de calor no son buenos lugares para tus cosméticos, pues con las altas temperaturas pueden criar bacterias. No lavarte las manos. Las manos sucias pueden transferir bacterias peligrosas al maquillaje o directamente a los ojos y estas pueden provocar irritaciones o infecciones, algo que puedes evitar fácilmente. Usar máscara de pestañas vencida. Cada seis meses deberías renovar tu máscara para pestañas, pues si se pasa de su fecha de vencimiento puede causarte una infección. Cuando caduca, uno de los grumos puede penetrar en el ojo y tornarse realmente peligroso. Compartir maquillaje. Jamás deberías hacerlo y sabemos que es casi imposible no compartirlo. Pero si hablamos de maquillaje, está prohibido, pues puedes transferirle bacterias a otra persona o viceversa. Usar labial en tus ojos. Es un gran no. Un labial que usas en tu boca de forma periódica tal vez contenga bacterias de la boca que allí deberían quedar y jamás pasar a los ojos. Aplicar delineador demasiado dentro. No deberías pasar delineador por el borde del párpado, porque tiene pequeñas aberturas con glándulas que pueden obstruir y contaminar. Maquillarte cuando tienes con Jutiviti. Ante cualquier infección ocular, es necesario que interrumpas el uso de maquillaje y que consultes con un oftalmólogo para no agravar la situación y así sanar. Maquillarte en el auto. Mejor lo haces en casa o en el baño de la oficina. Imagina si estás aplicando rímel y te chocan de atrás. Los resultados pueden ser fatales. Está en tus manos evitarlo. Usar brochas sucias. ¿Acostumbras a lavar tus brochas y pinceles de manera periódica? Entonces, empieza ahora. De lo contrario, estás expuesta a posibles irritaciones e infecciones. Mejor te alejas de estos peligros al maquillarte los ojos y conservas tu salud ocular. ¡Gracias!